Con el objetivo de realizar un diagnóstico ambiental in situ, en el marco de la Alianza para la Protección de la Cuenca del Arroyo Cañave, un equipo técnico de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, Conaderna, visitó el municipio de Nueva Italia. Hoy estamos frente a un maravilloso lugar que se llama Laguna Ibera, que queremos que sea la imagen, la marca ciudad y hacer estas imágenes para que el mundo pueda conocer este maravilloso lugar. Queremos proteger este espacio, queremos implementar y proteger la cría de animales silvestres nuevamente para que los turistas se acerquen, puedan estar cerca de ellos. La Conaderna busca contribuir así con el apoyo legislativo y técnico requerido a fin de impulsar los proyectos de desarrollo sostenible de Nueva Italia. ¡Gracias! ¡Gracias!